Yo no estaba muerto, ahora estoy de regreso Estuve un seguro de irme al infierno Esos enemigos que me atacaron Están sentenciados, digan sus pecados He vuelto, pero más violento Yo solo reclamo lo que ha sido mío Conozco el oficio, me encanta el peligro Los que me robaron merecen castigo Aún sigo activo, están advertidos He vuelto, hoy he renacido Paco con el diablo, yo soy inmortal A mis enemigos voy a masacrar No queda evidencia, los desaparezco Con muerto de maquia, sadico y siniestro Tu peor pesadilla Nunca me detengo Tu juicio final es con lluvia de balas Se ha sobrado mal, la vida se te acaba Y una vez por todas te llegó la hora Doy punto final A tu estúpida historia Tú estarás tranquilo, vivo en tu mente Tu juicio final llega de repente Una vez por todas te llegó la hora Si no me conoces Soy la última sombra Soy el encargado de dar la justicia Pues fuiste cegado por tu avaricia Espera tu turno, pues vengo por ti Noches intranquilas, no podrás dormir Estás sentenciado Tendrás que morir Paco con el diablo, yo soy inmortal A mis enemigos voy a masacrar No queda evidencia, los desaparezco Como acto de maquia, sadico y siniestro Tu peor pesadilla Nunca me detengo Tu juicio final es con lluvia de balas Se ha sobrado mal, la vida se te acaba Una vez por todas te llegó la hora Doy punto final A tu estúpida historia No estarás tranquilo, vivo en tu mente Tu juicio final llega de repente Una vez por todas te llegó la hora Si no me conoces Soy la última sombra No estarás tranquilo, vivo en tu mente No estarás nunca No estarás tranquilo, vivo en tu mente No estarás tranquilo Y por tantos pies Tendrás que lo habrá